hasta la provincia de Sánchez Carrión porque en estos momentos estas son imágenes en vivo y en directo que está ocurriendo a esta hora de la mañana 7 con 50 minutos atención con ello, los transportistas continúan varados por el desborde del río Olichoco el desborde del río Olichoco en el sector Payar en la provincia de Sánchez Carrión ahí vemos las largas colas de estas unidades vehiculares así incluso los conductores que por las horas que están varados han tenido que descender de sus vehículos y estar en plena carretera observando las aguas discurriendo del río Olichoco atención a aquellas personas que están con la intención de viajar no lo hagan, porque en estos momentos en esta provincia de Sánchez Carrión en el sector Payar se ha desbordado el río Olichoco sin duda es la vía que une atención también con esto es la vía que une Patás con Sánchez Carrión bien, imágenes contundentes ahí vemos la furia de la naturaleza también estas ramas de árboles que se lleva todo en realidad producto de este desborde del río Olichoco en la provincia de Sánchez Carrión se lleva todo en realidad con la provincia de Sánchez Carrión